Nosotros somos guitarras, nos somos el bonito Nosotros que empecemos, a la provincia de hito Que me vuelve loco, me vuelve loco, me vuelve loco Con mi Dios chupará el sol y la luz en la que rojo Cuando ella me irá a tierra, yo no quiero a mi chazón ¡Olé! Quiero hasta mí, mamá, y el salido me queda a mí Para tu chupar, para poder subir mi corazón Como puedes a gritar, la luz en el corazón Que me vuelve loco, me vuelve loco, me vuelve loco Con mi Dios chupará el sol y la luz en la que rojo A mí, 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 a mí ¡Olé! ¡Qué arte, máquina! ¡Talento Flamenco! ¡Talento Flamenco! ¡Talento Flamenco!